Ya incorporamos a una población estudiantil mayor con sus docentes y justamente la idea es seguir informando, instruyendo y entregando este material que tiene que ver con manejo y conducción basado en este programa el cual hemos comenzado ya hace algunos meses y hoy aquí en esta ciudad felicitaciones a todos los habitantes porque se están notando cambios muy favorables muy importantes y más que nada el otorgamiento del material para que podamos hacer de aquí a un tiempo no muy lejano tal vez dejemos pasar el día del estudiante una gran muestra en un espacio físico amplio, llámese una plaza o algún lugar que en su momento estratégicamente la municipalidad o a quien le competa este tema, dispondrá vamos a invitar al resto de la comunidad a que pasee, observe y los alumnos y profesores hagan preguntas que tienen que ver con no cosas muy simples como el caco, el cinturón, el alcohol, el exceso de velocidad sino que hagan preguntas además sobre técnicas de manejo que son las técnicas de manejo para evitar chocar y que no siempre están en las normas escritas una buena posibilidad para la interacción directa con el ciudadano, esta feria y esta muestra va a ser un efecto multiplicador, va a lograr que la gente entienda que la ciudad las conductas de las personas vayan cambiando gradualmente y bueno, eso creo que, pienso que el resultado, el objetivo primordial es salvar vidas en la medida en que, cuando yo le decía y le preguntaba a la gente aquí en este auditorio ¿usted se animaría a salir desnudo a caminar por las veredas o por las calles? y bueno, del mismo modo, así como yo a eso no lo hago y lo tengo concebido como una cultura, vestirme simplemente del mismo modo tengo que entender que debo colocarme el cinturón y el caco hasta el momento se ha trabajado prácticamente con un sector de la población de la escuela secundaria, de la escuela media, muy amplio en nuestra localidad prácticamente todos, ¿se hará lo mismo con otros niveles de la educación? sí, pensamos llegar no solo a las escuelas la idea es, en un momento, dentro de lo que es este año Dios mediante, vamos a dar algunas charlas de capacitación en algunas empresas tenemos entendido, sabemos bien que hay comercio, industrias muy importantes y con un número bastante considerable de empleados y muchos de ellos conducen, la gran mayoría tal vez qué bueno sería llegar con este material que está dispuesto a través del municipio y basado en este programa del cual soy autor que es el programa de manejo y conducción de la escuela de la escuela